Rapeando por la paz, rapeando por amor, rapeando Venezuela que es todo corazón Rapeando por la paz, rapeando por amor, rapeando mi amigo vamos son tontos Aquí por la paz vamos a rapear, por aquí todos los niños quieren que es igual Y por allá, allá por la paz, por amor, aquí viene y sale por corazón La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre que nos dice La patria es el hombre La patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre que nos dice La patria es el hombre que nos dice, 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 la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!